Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo subrayar y editar los textos en WhatsApp. Herramientas de escritura. Debo mencionarte que debajo en la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. WhatsApp es de las plataformas de mensajería instantánea más utilizada hoy en día alrededor del mundo, ya que es una app en la que tendrás acceso a muchas opciones de personalización, incluso de escritura. Este te permite subrayar y editar los textos para luego enviarlos. Existen cuatro tipos de modificaciones en sus mensajes, las cuales son las de subrayado, monoespaciado, negritas y cursiva. Para hacer esto no tienes que tener conexión a internet ni utilizar alguna app externa. Lo único que debes contar con la última versión de WhatsApp para que posea ya integrada la función y poder realizar lo siguiente. Si estás usando dispositivos móviles, solo tienes que ingresar a la aplicación de WhatsApp. En caso que no cuentes con ella, debes descargarla previamente. Al ya estar en la app, ingresa un chat y luego pulsa en la barra de mensaje, como si fueras a enviar un mensaje nuevo. Ingresa o pega el texto corto que deseas subrayar. Para que funcione efectivamente, intenta que no supere las 15 palabras. Ahora posiciónate en la primera palabra que deseas subrayar y coloca un símbolo de virgulilla. Luego ubica la última palabra que deseas subrayar del texto y coloca una virgulilla después de ella. Es decir, como esto. Con esto ya estará listo el texto subrayado para que lo compartas con tus amigos. Si deseas tan bien, puedes seguir modificando el texto con otros métodos. Para cada una de las modificaciones, será necesario escribir los símbolos que te mostraré a continuación a cada lado del texto. Los símbolos dependerán del tipo de texto que quieras implementar. Si deseas el texto en negrita, escribe un asterisco de cada lado del texto. Como por ejemplo, si deseas el texto en cursivas, escribe un guión bajo en cada lado del texto. Como por ejemplo, si deseas el texto en monoespaciado, escribe tres acentos invertidos en cada extremo del texto. Como por ejemplo, y eso será todo. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.